Bueno Paula, acompañando a una amiga, Zaira, en una noche especial, ahí vemos. Una amiga como una hermana, la verdad que son muchos años juntas y está bueno esto de seguir eligiéndonos y seguir compartiendo la maternidad y ganar este tipo de cosas, un nuevo emprendimiento. Ahora mi amiga empresaria, así que acá obviamente bancándola todo como siempre. En un año difícil, digamos, para el país, que se lance, digamos, con esto es, digamos, fuerte y importante de igual para ella. Todo un desafío. Es buenísimo, la verdad que está buenísimo que se pueda seguir apostando también porque no solamente le da trabajo mucha gente también y me parece que está bueno, es una línea divina, súper accesible también, así que me parece que está muy bueno. ¿Y cómo ha sido la temporada, Paula? ¿Recién llegás allá también? Bien, sí, no sé, estoy todavía como acomodándome, adaptándome a los nuevos horarios del Jardín de Oli que empezó la mañana, en la adaptación del Jardín de Baltasar, pero la verdad que la pasamos increíble, fue divino, la verdad que fue una experiencia re linda para haber podido volver a trabajar con Pedro, nos divertimos mucho con todo el elenco, la verdad que la pasamos bárbara y eso creo que hizo que se pase rapidísimo. Uno es un placer poder trabajar así, ¿no? Te vas a la noche al teatro, durante el día disfrutás de Córdoba, de tu familia, soy una afortunada y una agradecida y al mismo tiempo también, como dijiste recién, pasándola tan mal como estamos, como todos los argentinos, que no llegas a fin de mes, que te cuesta el mango para poder comprar las cosas básicas que la gente nos haya elegido para poder venir a pasarlo bien y divertirse, la verdad que eso nosotros lo vamos a agradecer siempre y nunca vamos a dejarnos de sorprender, ¿no? Porque uno a veces cae en esa de acostumbrarse como al éxito y la verdad que me parece que está buenísimo esto de poder ser agradecidos y valorar eso, ¿no? ¿Y van a seguir trabajando? ¿Cómo se viene el año, digamos, al teatro? Con el teatro, no, ahora sí están, odio decir esto, de que se están terminando de ultimar unas cosas, no es que me hiciera ser la misteriosa, pero bueno, estamos terminando justo en esta semana de cerrar un par de cosas para poder hacer un trabajo juntos, así que ojalá que esté todo bien. ¿En teatro? No, en tele. ¿En tele? Ah, sí. ¿En telefe o no? En tele, sí, en telefe, yo soy yo. Claro. Sí. ¿Y vos vas a seguir en telefe? ¿Vuelve? Yo sigo en telefe, a mi mitad de año supongo que, si Dios quiere, como diría mi abuela, estaremos grabando la segunda temporada de Beichoff, así que ojalá que antes podamos hacer algo y que esté bueno y que esté divertido. Y bueno, ¿y el proyecto con Pedro en tele, más o menos, algo, tensión o...? Está terminando de diseñarse ahora en estos días, estamos muy entusiasmados, nos divierte mucho y nos gusta esto de poder seguir trabajando juntos. Siempre me preguntan, ¿no es difícil trabajar en pareja, no se pelea? Sí. Y la verdad que para nosotros es como lo normal, lo anormal es no barrio. Nosotros estamos 24 por 7 puntos, nos llevamos bárbaros, nos divertimos un montón, la pasamos bien, estamos mucho con los chicos, también los llevamos a cuesta a todos lados. Estábamos en Córdoba y tuvimos que volver por un día a grabar algo acá y nos trajimos los chicos, entonces todo el mundo nos decía, no es un lío viajar, la verdad que los chicos también cuando están con sus papás. Y sí, lo disfrutan. Es normal estar todo el tiempo juntos, nos vinimos un lunes, nos volvemos un martes y ellos están acostumbrados y están bien estando con nosotros y no todos vivimos este tiempo bien así también. Bueno, Pau, te deseamos todo lo mejor, todo el éxito de entonces en este 2019 con Pedro y en Telefe y a disfrutar de la noche. A disfrutar de la noche, sí, que llegó un poquito tarde, así que a disfrutar. Gracias.